Allí Miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Rey, porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alemán Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día en mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café 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 Y como no Si eras mi todo va a estar bien Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Rey, porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alemán Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Ven, no Estende con tu taza de café Sentado con tu taza Fundación de 누 bestía Suatma Ya Voy 浸 There Gracias.